Bueno, Blayvir, vamos a hablar un poco acerca de este tema, por supuesto, Venezuela. Yo comentaba cuando comencé el programa que yo creo que el hecho de que vendrían nuevas sanciones contra algunos integrantes del régimen venezolano, están como que, tú sabes, tocándole la puerta, vamos a sancionarte, vamos a sancionarte, pero no, digamos, no se ha concretado. Incluso se hablaba de que ayer iban a salir estas sanciones, pero surge esta reunión que en teoría pudiera darse en el día de hoy. ¿Qué expectativas podemos tener con miras a lo que todos ansiamos que es la libertad de Venezuela? Bueno, primero hay que entender que estas sanciones que están en la puerta de la esquina, que están casi que llegan con un paquetico de Amazon a Miraflores, son una realidad. Son un anzuelo para la reunión de hoy, pero son una realidad. Lo único que se está esperando es el resultado de la reunión para llegar a este proceso de sanciones. Es inevitable, es justo y necesario, y de alguna manera lo que sigue buscando es minar el camino del chavismo a través de las bases que son las que lo están sosteniendo. Porque después de ya un poco más de un mes de este macabro robo electoral, lo único que hemos descubierto es que la única manera de salir de esta gente es que internamente hay una especie de implosión. Y cuando digo implosión, figurativa y metafóricamente hablando, es porque, bueno, por el tema de las cuentas, ¿no? Pero a donde voy es con esto. Estas bases que sostienen el chavismo tienen que romperse. Y la manera de romperse es que se sientan amenazadas, con sanciones, con cualquier otro tipo de acción que pueda haber en torno a estas bases, ¿no? Militares, civiles, ciudadanas, etc. Ahora, las expectativas de la reunión de hoy, yo no tengo ninguna. La única expectativa que puedo tener, y que sería una grata y muy buena sorpresa, es que AMLO, Petro, Lula, Bóric por la otra esquina, y todos los que estén muy pendientes de lo que va a ocurrir con esta reunión, se le planten a Maduro y le digan, ya a estas alturas no vale la pena que tú me publiques las actas. Porque creo que la estrategia de Maduro va a ser publicar. Esa es la opinión que tengo yo. ¿Por qué? Porque ya tuvieron tiempo suficiente. Pero publicar qué, disculpa que te interrumpa, por lo de publicar qué, publicar las altas timbas. Por supuesto, pero ¿qué es lo que ha pedido este grupo de presidentes? Que se publiquen los resultados de manera transparente. Entonces, digamos que los dos escenarios que pudiera estar manejando Maduro sería un escenario, el ideal para Maduro sería, tranquilos, señores presidentes de la izquierda de América Latina, yo como buen revolucionario, a pesar del ataque que he recibido, cibernéticamente hablando, en términos de CNE, voy a publicar las actas que ya finalmente las logramos rescatar. Ese sería el escenario ideal para Maduro, entendiendo que estos presidentes pudieran aceptar esta opción. Ajá, pero se van a comer, yo me pregunto, disculpenme la de mí, se van a comer el cuento de unas actas timbas, porque cómo puedes maquillar unas actas si no tienes una verificación internacional. Correcto. Y vamos al segundo escenario. El segundo escenario es que digan este grupo de presidentes, Maduro, ya no se trata de actas, ya no se trata de CNE, ya esta elección no tiene ningún tipo de legitimidad, y recordemos que la legitimidad no se decreta, se gana. Entonces, ante este tipo de legitimidad, Maduro pudiera ir a una segunda opción que ya la ha dejado entrever, que son unas mega elecciones para el 2025, donde ahora incluya a una elección presidencial. ¿Y cuál es la base? La base no es que se robó la elección. La base es, como hubo una especie de hackeo informático y de ataque al sistema electoral y la gente, para la tranquilidad del venezolano, entonces vamos a gobernar hasta el 2025, pacificamos o calmamos o controlamos, como usted lo quiera decir el país. Claro, normalizamos la situación, pues. Correcto, normalizamos la situación y me voy en 2025 a una elección generalizada. Este pudiera ser otro escenario, otro outcome, como le llaman acá a la reunión del día de hoy. Sin embargo, lo ideal, el tercer escenario, que sería el más desfavorable para Maduro, porque recordemos, estamos hablando de escenarios en función a cuáles son las variables que tenemos en la mano. Insisto, el primero, que el tipo publique las actas, las burdas actas que no tienen ningún tipo de valor y nadie va a creer en eso, ni siquiera AMLO en México. Dos, que él diga, bueno, vámonos a un proceso de elecciones generalizadas del año que viene. Y tres, el más desfavorable sería, independientemente de lo que haga Maduro, estos presidentes no le compren el discurso y de una buena vez por todas rompan con Maduro, digan claramente que hubo un robo electoral en Venezuela y este sería ya el paso a esta entrada de sanciones por parte de Estados Unidos, que tiene que ser clave, porque aunque eso no va a sacar al régimen del poder, estas sanciones van a arrinconarlo y finalmente, y es la impresión que me da, va a venir mucho más sufrimiento desde el punto de vista económico para el país, pero la impresión que me da es que esa implosión de la que hablaba al principio va a tener que ocurrir puertas adentro. La gente que está en los barrios, la gente que estuvo con Chávez y que ha visto todo lo que ha ocurrido, finalmente va a terminar respondiendo a lo que ha venido ocurriendo. Es insostenible, yo sigo insistiendo, lo mismo que dije hace una semana, cada día que pasa es distinto a lo de antes, cada día que pasa es un día menos para el chavismo, antes era al revés, cada día que pasa es un día de ganancia para Maduro, ahora no, ahora cada día que pasa es un día menos que tienen ellos y vemos cómo están viéndose atacados por todos los fracos. O sea que más bien este tiempo que pase no está siendo favorable para él. A mi modo de ver, no. Yo lo que creo que ellos han estado intentando es controlar el incendio que tienen en el país porque es inevitable. Claro, pero... Pero mientras... Pero ellos, como te decía Vladimir, discúlpame, es que ellos quieren, por lo que he visto, tratar un poco de hacer olvidar lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido. Incluso fíjate que llamaron, llamó a adelantar la Navidad, el primero de octubre. Bueno, cuántas veces lo indecretable, ¿no? Pero no creo que sea olvidar. Yo creo que... Y en esto ellos han sido muy buenos. Ellos son buenos manejando situaciones de crisis, ¿no? Y la situación de crisis, ¿qué es lo que tienen que hacer? Controlar. Y la manera de controlar es, mientras yo trato de ganar tiempo, cosa que, insisto, aquí es distinto, porque estamos viendo cómo cada cosa se les está cayendo, pero trato de ganar tiempo, voy metiendo presos a quienes tengo que meter, hago que los demás se vayan del país, y llega un momento en que yo suavizo la cosa, controlo hasta el punto en que no haya fuerza, y ahí respondo de vuelta, porque siempre hay contraataques. Lo sabíamos. Ganamos las elecciones, vino el contraataque más brutal que hemos visto hasta ahora, con detenciones, con todo lo que conocemos. Ahora, ese contraataque, insisto, está limitado, porque hay mucha gente dentro del chavismo que no quiere actuar para defender a Maduro, porque saben que el pellejo que metieron hace 5 o 10 años no es el mismo pellejo que van a meter en el 2024 o 2025. Esa es una realidad. Ahora, en todo caso, imagínate cómo, bueno, claro, hemos esperado mucho, pero otra elección para el 2025, eso sería una locura. O sea, pienso que, no sé si, bueno, Venezuela ha soportado tanto y ha aguantado tanto, pero más tiempo aún, y sobre todo en medio de estas circunstancias, cómo se sostiene, en todo caso, también la misma oposición, es un poco de la manera de resquebrajar también la oposición, debilitarla, ¿no? Todavía más. No hay manera, no hay ningún tipo de manera que se pueda negociar una elección para el 2025. Ni Maracorina, ni el mundo, ni los pocos sobrevivientes de la oposición venezolana, del liderazgo de la oposición venezolana, van a prestarse para tal robo, ¿no? Y tal desfachatez. Tiene que renunciar, tiene que negociar su salida, no hay otra. Y la única manera que esa salida sea negociada es que este tipo y su grupo, su círculo cercano, vean que no haya otra opción. Por eso es que hay que meterle con todo en términos de sanciones, en términos de acciones internas en el país, en términos de protesta, lo que está ocurriendo, en todos los sentidos. Las bases tienen que ceder. Esto ha ocurrido, pero con todos los dictadores del mundo, porque en Venezuela no habría de ocurrir. Las bases tienen que ceder y a aquellos que están cercanos a estas bases, siempre se los digo, ¿qué dicen sus familiares cercanos? ¿Qué dicen estas personas que forman parte del régimen venezolano sin necesariamente ser ni comunista, ni de izquierda, ni de funcionario, ni tirapiedra? Esas son las preguntas. Sí, bueno, de alguna manera que hay una implosión, como tú decías hace rato. Y la implosión la ha generado este señor. La implosión la ha generado el Chávez en Venezuela. Que no venga a decir que esta es una implosión inoculada, como decía Chávez en su oportunidad. Esta es una implosión que ha sido generada por años y años y años de violación constitucional y la más brutal ha sido la del 28 de julio, más todo lo que ocurre durante esos días. Ahora, viendo esos tres escenarios, Vladimir, y si está el escenario en el que el régimen dice, no, yo no tengo nada que hablar ni con Brasil, aunque sean mis amigos, ni Colombia, ni México. No voy a hablar nada, yo me quedo aquí y ya está, listo. Eso es muy bueno. Ojalá y ocurriera eso así. No, si dice eso, en todo caso, el régimen dice, no, yo no hago, no escucho a nadie, yo sigo, porque yo gané en mi elección. Bueno, pues, si el régimen se va por esa opción, que es un escenario claro, ¿y cuándo puede ocurrir algo así? Cuando los presidentes de izquierda de América Latina que se quieran reunir hoy, le digan a Maduro antes de la reunión, nosotros no vamos a reunir, pero estas son las pautas y esto es lo que queremos. Porque eso ocurre, la prenegociación ocurre siempre cuando hay reuniones privadas o públicas entre presidentes de Estado. Entonces, pudiera ocurrir un escenario, sería el cuarto escenario de lo que hemos venido hablando, el que Maduro diga, mira, nosotros no le hacemos caso a esta gente. Bueno, es otro duro golpe para Maduro. Insisto, aquí lo que hemos visto, a diferencia de los años anteriores, es que hemos visto cómo ha venido perdiendo espacio, pueblo, gente, camino, país, impacto internacional, el madurismo y el chavismo en Venezuela. No hay. Entonces, si se van por esa opción, es una razón más para seguir divorciándose del madurismo, divorciándose de esa revolución en Venezuela incluyendo las figuras que las sostienen. Yo me imagino un general, me imagino un coronel, me imagino un jefe de uno de los despachos de los ministerios en Venezuela pensando que esta gente se le está acabando el tiempo y pensando cuál va a ser su futuro, el de sus hijos, el de sus nietos. Tienen que pensarlo. Los tipos son humanos al fin y al cabo. Esos tipos tienen que verse en el espejo de cómo se les están decomisando los bienes en el extranjero cómo viene una oleada de sanciones porque desgraciadamente va a venir. Y al final esas sanciones terminan castigando al pueblo venezolano. O sea, eso es inevitable. 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 Ellos siguen haciendo y haciendo y deshaciéndole sanciones, sanciones, pero al final es el pueblo que se ve más afectado. Aunque esta ola de sanciones que se dice podría venir son personales, van en contra de quién. Es que siempre son personales lo hay mil, pero claro, ellos han hecho todo lo posible para que no les afecte a ellos, sino al país. Bueno, el mejor ejemplo es este avión que retuvieron, que se trajeron desde Dominicana a Fort Orleans. Ellos están haciendo justamente lo que tú dices, como hicieron a través de empresas fachadas, se encargaron de comprar un avión aquí mismo, en las narices, en el departamento de Estado, en Casita, en los cinco mayameros. Y se lo llevaron a viajar por todo el mundo. Y ahí andaba Delsi, estaba maduro, felices. Ojo, ojo, para los que no conocen el antecedente, el avión estuvo en manos del chavismo un año. Lo compraron a principios del 2023, más o menos en marzo del 2023, ya para marzo del 2024, ya estaba decomisado y retenido en República Dominicana. O sea, lo agarraron así de rápido. Pero, aún agarrándolo así de rápido, cuando uno se da cuenta de que estos tipos te compran en tus narices como empresa fantasma aviones en tu casa, entonces, definitivamente, uno dice, ¿cuánto más habrá por ahí que uno ni se entera? Por eso aquí hay que meterle la lupa y sé que la gente del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, están durísimos, están investigando cualquier tipo de cuentas y que cuidado aquello enchufado y aquello que forman parte de la estructura que sostiene el chavismo. Créanme que ellos están investigándolo a ustedes también. Por eso es que es el momento de sumarse a la liberación del país y no de pegarse a quien ya viene de caída. Ayer Vladimir conversaba con un amigo y él me decía que sería importante que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional actuara y ordenara esta orden de aprehensión contra Maduro y algunos funcionarios venezolanos, aunque quizás no se haga efectiva, digamos, porque puede ser muy difícil, ahí tenemos a Putin, que no ha sido detenido o tenemos incluso al propio los integrantes de Hamas, al primer ministro de Netanyahu en Israel, pero sería importante porque de alguna manera le daría daría más presión. No sé qué piensas al respecto si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tomando en cuenta además que ha sido incluso recibido llamados de parte de varias de las naciones de la región, de la OEA, entre otros el secretario general de la OEA, pidiendo que se active esta orden de aprehensión. ¿Qué piensas si esto pudiera cambiar, si lo que diga Karim Khan pueda cambiar? Bueno, yo lo veo improbable, sin embargo. ¿Lo ves probable o no? Lo veo improbable, no lo veo probable. No creo que Karim Khan salga con una orden de detención contra Maduro para ver una orden de detención, aunque hay flagrancia en las actuaciones del régimen venezolano. Tiene que haber un proceso de investigación largo, complejo, tedioso. Yo no lo veo. Sin embargo, aún y saliendo sin una orden de detención y refiriéndose a lo que está pasando en Venezuela y diciendo que se está avanzando y que se está llegando a unas conclusiones que podrían revelarse en el corto plazo, es otra presión más contra el régimen. Insisto, todo suma aquí, todo, cada uno de los escenarios suma, desde la Corte Penal Internacional pasando por Estados Unidos hasta la escalera 23 de Petare. Todo suma en contra del régimen y ellos lo saben. Por eso es que este es el momento de que todos desde su rincón puedan luchar, pero abiertamente en contra del régimen venezolano. Eso es lo que yo creo. Por eso es que están viendo, insisto, cómo cuentan como las escenarios están siendo atacadas, porque entienden el peligro de cada quien incluso abriendo la boca el peligro que representa para el régimen venezolano. Y perdóneme que otra vez vuelva a hacer alusión a este caso. Está bien, está bien, tranquilo, no, no, comprensible, porque bueno, al final está pasando, pero es algo que está ocurriendo. Pero no sé, no sé si realmente esta orden pueda ser efectiva, lo veo difícil que se diga. Puede ser que se dé, puede ser que diga, bueno, hay una orden de apreción, porque ha recibido Karim Kama ahorita en esta última semana hasta decretos de Senado de algunos países de la región. El Senado de Chile lo hizo recientemente, el Senado de Colombia, o sea, está recibiendo aparte de Almagro, como que va recibiendo, bueno, tengo que actuar. Yo lo que digo es que no sé qué le falta para actuar, sé que tiene que actuar. Lo que pasa es que la decisión no debería ser en teoría política sino jurídica, y si fuese jurídica, hace rato debieron haber emitido una orden de aprehensión contra Maduro, porque las violaciones de derechos humanos han sido tan o más horribles que ahora, yo insisto, por ejemplo, la muerte del capitán Acosta Arévalo afortunadamente no ha ocurrido en este momento, una similar, con tal nivel de maldad y de ataque y de, es decir, es increíble como murió el hombre. Claro, con mucha alevosía, no sé, de verdad. Y con la maldad que había detrás, estamos hablando de una persona que lo reventaron por dentro y que me perdone, Gualesca, la esposa del capitán, pero hay que traerlo como ejemplo, hay que traerlo como ejemplo. Entonces, lo que ocurrió con Fernando Albán, que llegó de Maiketí un viernes y al lunes se suicidó, se tiró por una ventanita de, no sé, 30 centímetros por el SEBIN. Eso lo tiene la Corte Penal Internacional. Y solamente estoy colocando dos ejemplos. No estoy colocando otros, podemos traer a la jueza Fionni, que afortunadamente está viva. La jueza Fionni la dejaron que se enfermara de cáncer a tal punto en que la pobre mujer se fuese para su casa con una afección que pudo haber controlado estando presa. El Baduel, que era el compadre de Chávez, ¿qué hicieron con Baduel? Terminó muerto el compadre de Chávez. ¿Por qué? Porque saben cómo jugar con estas personas. Entonces, y con esto podemos pasar años. Requecen, como lo reventaron mentalmente al pobre hombre. Un joven que tenía todo un futuro prometedor. Miren lo que hicieron con Requecen. Entonces, todo eso abunda en términos de pruebas en el despacho de la Corte Penal Internacional. Ah, que es que salió, qué bueno que salga, un diputado de Chile pidiendo la detención y salió el magro como por vigésimoquinta vez a pedirle, qué bueno que lo hagan. No se callen, siguen presionando a Cam. Pero la decisión va a seguir siendo jurídica y desgraciadamente la Corte Penal Internacional es una tortuga lisiada que te va a, no sé, a cero kilómetros por hora y que termina actuando después incluso que estos dictadores terminan fuera de la fotografía. ¿Debería ser mucho más efectiva? Sí, bueno, pues entonces hay que ir contra la Corte Penal y decir, señores, ustedes o se ponen la pila o esto no tiene tampoco ningún tipo de valor porque no pueden esperar a que estas personas hagan lo que les dé la gana en el mundo y ustedes no hagan nada y no estoy hablando solamente de Maduro, estoy hablando de todos aquellos autoritarios que están controlando buena parte del mundo y le están haciendo lo que les dé la gana y miren las consecuencias que hay. Bueno, pero fíjate tú lo que ocurrió con Putin, tomaron la decisión rápido, ahí sí, tomaron rápido la decisión con Putin, pero Putin sigue viajando. Claro que sí, ¿quién se va a meter con Putin? Es una realidad. O sea, cuando tú, y es un principio básico, el derecho y el ejercicio de la ley, del magisterio de la ley, tiene que estar acompañado de quien te aplica esa ley. Por eso es que aquí en Estados Unidos hay un departamento que se llama el Departamento de Aplicación de la Ley, que son los oficiales, policiales, Guardia Nacional, oficiales federales que se encargan de aplicar, de poner en práctica esa ley. Por ejemplo, cuando se determinó que este avión pertenecía a través de una empresa fantasma, Maduro y sus secuaces, entonces se coordinó con el grupo de investigación del Departamento de Estado, se hizo el link con los aliados de República Dominicana y fueron los oficiales a detener y a traerse ese avión para acá con sus propios pilotos. Entonces, eso es lo que tiene que ocurrir. La Corte Penal Internacional puede emitir 59 mil millones de órdenes de captura, pero ¿quién las va a poner en práctica? La Interpol no tiene posibilidad de actuar en Venezuela abiertamente, no hay manera de que otros países que no sean aliados también actúen y ahí están, tú lo acabas de decir el caso de Rusia. Esta gente, insisto, aún siendo así, no crean que se sienten ganadores. Yo pensaba anoche, Sergio, antes de irme a dormir y muy tarde, la noche decía, y perdóname la anécdota, decía, estos tipos no deben dormir. Piensen por un momento lo que esta gente tiene que estar pasando. Me hace recordar una frase que escuché de una persona hace poco que decía, los narcotraficantes, los ladrones, los corruptos, los lavadores de dinero, son gente que tienen todo el dinero del mundo, pero no lo pueden disfrutar realmente. Esto es una gente que vive perseguida y presa toda su vida. Si no, vamos a ver lo que propio Pablo Escobar hizo en su oportunidad, que se construía una fortaleza, pero realmente se terminaba construyendo unas cárceles para él y su gente para protegerse. Créanme, estos tipos no duermen bien, esta gente no vive feliz, no te sonríe, olvídenlo. Esta gente lo que está es inquistada a lo único que saben y ha sido mandar a través de una dictadura que nos ha quitado un cuarto de siglo en Venezuela. Pero esa es la realidad y otra cosa importante, cuando esto se acabe, una de las cosas que hay que proponer es que el CNE con toy máquinas lo metamos en un, aquí le llaman un dumpster, y me sale el cubano, lo metamos un dumpster, mi hermano, y lo mandemos, quién sabe, una balsa, no sé para dónde, para la Habana, si quieren utilizar esas maquinitas. Pero es que esas máquinas hay que botarlas, no puede quedar ni una sola en Venezuela, ni una sola en Venezuela, y se tiene que cavar y tiene que replantearse absolutamente todo. Y aquí vamos a entrar a otras cosas, pero si es que hay que limpiar, y bueno, hay que limpiar tantas cosas también. Así es. O sea, definitivamente uno se pone a pensar en todo lo turbio que han estado las instituciones en el país, que allí habría que hacer una limpieza, pero así como que, sabes, que llegue como quien dice, quizá y haga un, porque es que no hay otra manera para poder cambiar las cosas verdaderamente en el país. Sí, totalmente, aunque algunos pudieran decir que, por ejemplo, el caso de las máquinas, como un ejemplo, es como el sofá con la esposa infiel, no, bueno, vamos a botar el sofá porque fue allí el acto y no la esposa. En el caso de Venezuela, tú tienes razón, esa limpieza va más allá de una máquina, va más allá de cualquier cosa material, la limpieza tiene que ver con quienes están controlando esos activos y quienes están controlando el poder en Venezuela. Por ejemplo, la fiscalía es imposible aceptar que la fiscalía sea lo que es de la mano de Tarek Willa Sáenz. Es que el tribunal supremo, el tribunal supremo, imposible. Entonces, desafortunadamente para el chavismo y afortunadamente para nosotros, yo creo que el proceso de reinstitucionalización va a darse, es inevitable, tiene que darse, y la separación de poderes por el bien de todos va a tener que instalarse en el país. ¿Va a costar muchísimo? Sí, porque la cultura del vivo bobo es una cultura que está muy adentro de nuestras venas como venezolanos. Aquel que cree que necesita a alguien para poder conseguir algo y se acabó. Esa cultura, la corrupción, la tenemos todos, desafortunadamente todos, del que pagó por un gestor para que le sacara una licencia cuando tenía 16, 17 años hasta el que pagó para cualquier otro tipo de cosas. Entonces, digamos que el problema es muy grave y hay que resolverlo, por lo menos está identificado y ahora viene la idea. Exactamente. Alguien comentaba por aquí y lo estoy leyendo, me dice, bueno, aquí estamos pensando en lo que vamos a hacer después, debemos pensar lo que debemos hacer ahora. Tienes toda la razón, es verdad, tienes toda la razón, pero uno empieza como que a soñar, dice, bueno, vendrá, vendrá. Lo que pasa es que comenzamos con el ahora al principio del programa y hemos ido evolucionando hasta que llegamos en el después. Es correcto. Para recapitular para los que se están conectando ahora, Sergio, ustedes y yo nos reunimos acá para conversar sobre esta reunión que se va a llevar a cabo hoy. Hablamos de escenarios, lo más importante, lo que esperamos que ocurra en el ahora y en el hoy, que es justamente la pregunta que nos hace esta persona, esperamos que los presidentes de Brasil, de Colombia, de México, extensión al presidente de Chile, no le pisen el peine a Maduro. Maduro va a venir con un cuento chino de unas actas hechas en, no sé, en Shanghái. Créanme que lo va a hacer porque no le cuesta nada salir con esto. Nadie va a decir nada, absolutamente nada. Ya todo el mundo sabe cuál es la realidad. Ahora, ¿qué va a pasar con estos presidentes? ¿Van a apoyarlo o no? ¿Van a aceptarlo o no? Esperamos que no sea así y esto siga debilitando al régimen venezolano. Mientras que internamente se sigue avanzando con un liderazgo que gracias a Dios ha sabido mantenerse a buen resguardo. No han logrado ponerle los guantes ni a El Mundo, ni a Mara Corina, ni a las actas de la oposición. Así que la cosa sigue bien encaminada. Yo sé que es muy complicado, que es muy difícil. Yo siempre he sido muy pesimista, pero yo insisto en esta oportunidad cada día que pasa es un día menos para el régimen. Antes era todo lo contrario. Ahora no. Ahora es un día menos para el régimen. Así es. Quería comentarte lo de Mir, porque tú hablabas de que el tiempo juega, estaría jugando en estos momentos en contra de Maduro, ¿no? Decías hace rato y estoy leyendo una entrevista que le hicieron a Tamara Tarasiu, que voy a ver si la contacto en algún momento para hablar con ella, quien estuvo muy vinculada durante un tiempo a Human Rights Watch. pero hoy está relacionada directamente con el programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Bueno, en síntesis, el planteamiento de Tamara es que el tiempo en estos momentos, dice Tamara, juega a favor de Maduro. Habría que leer bien exactamente todo el artículo, pero entiendo que ella asegura que en estos momentos ese tiempo está jugando a favor de Maduro. Bueno, hay interpretaciones, ¿no? Hay interpretaciones, claro. Pudiéramos decir, y recuerda que lo que siempre ha dicho de la política elástica y no estática, si Maduro lograra convencer al liderazgo izquierda internacional para ir a un proceso electoral, jugaría a favor, pero en este momento está en contra. Mira, dice, veo dos posibilidades un poco que mencionó, reví, si vi un resumen de lo que dijo Tamara y es un párrafo, dice, veo dos posibilidades, una que Venezuela se transforme en dictadura pura y dura al estilo Nicaragua, pero la otra alternativa y no creo que sea un desinlace inevitable es que se vean obligados a negociar una salida para que eso ocurra, se tienen que dar varios factores, aquí habla de la oposición, tienen que mantenerse unida, como lo ha hecho hasta ahora, entre otras cosas, pero bueno, básicamente eso es, digamos, en breve resumen lo que ella plantea, una posibilidad de que sea. Bueno, si ese es el principio, Tamara en ese caso se está contradiciendo, porque si el régimen se tiene que ir a una dictadura dura y pura, el régimen sabe que no tiene opción y si va a una negociación tampoco tiene opción, es decir, el régimen tiene un día contado y o se va a un baño de sangre, como lo dijo el propio Maduro, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el propio Maduro, o negocio una salida, de cualquier manera está perdido. Ahora, ¿cuándo si sería un momento, cuándo jugaría a favor? Se los acabo de decir, la manera de jugar a favor de la dictadura venezolana es que convenza a la gente de tirarse una mega elección en 2025 y volver a robar y volver a robar y ganarse 6, 7, 8 meses de nuevo. Ahí sí jugaría el tiempo a favor de Maduro y eso es lo que están intentando como plan B. Recuerden, plan A, publicar actas y controlar a través de la represión a todo aquel que se alce. Plan B, no me convencieron, no lo convencieron con las actas a la comunidad internacional, vámonos a unas megas elecciones para el año que viene, ganamos un año electoral. Y plan C, que es el menos favorable para el régimen, bueno, no me queda otra opción. Internamente ya hay una implosión, mis poderes del Estado ya se me están divorciando, se están yendo, esto no lo sabemos, esto es especulación, pero tenemos que manejar en política, uno maneja escenarios. Y el tercer escenario es ese, que esta gente comience a levantarse pequeños focos de incendio dentro de los poderes del Estado y no me queda otra que negociar. Todo eso está aquí, está en las manos de quienes están hoy en día gobernando por vía de facto Venezuela. Cualquiera de esos escenarios se puede precipitar en la realidad venezolana, no lo sabemos hasta ahora, pero lo que sí sabemos, insisto, es que a diferencia del pasado, la oposición no ha cometido los mismos errores y por eso es que estamos viendo que los resultados están siendo distintos. O ustedes no notan que los resultados son distintos a los de antes. Ustedes no se dan cuenta que el régimen está actuando de una manera totalmente distinta a la que actuaba antes. Bueno, la respuesta es porque las cosas estaban ocurriendo de una manera inédita que no esperaba el régimen que ocurriera. Esto no quiere decir que uno sea triunfalista o tramitiendo entrevistas que tuviste con Maricorino Machado, no es triunfalismo, es los pies sobre el suelo, pero sabiendo que la estrategia está generando un resultado de quiebre, no dentro de la oposición, de quiebre dentro del chavismo. Y eso tiene que generar como una especie de tsunami dentro de Venezuela. Vladimir, gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, seguimos en contacto, gracias por conectarte por esta vía. Te mantengo al tanto si las cosas cambian de aquí al próximo miércoles, si no, seguimos por aquí. Así es, Dios quiere, gracias a ti, que Dios me lo bendiga, se me cuida. Amén. Vale, feliz día, serio. Adiós.